Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, bueno aquí os traigo otra entradita a mi glitter swap que es de una chica que se llama Lisbeth, ella me lo mandó en este sobre, voy a sacarlo todo para que lo veáis bien, un momentito. Bueno, se han despegado los mixes, lo que pasa es que le tengo que preguntar porque me manda dos sobres, no hacía falta enviar dos sobres, con uno era suficiente, pero bueno no sé por qué me ha enviado dos, la verdad, pero bueno es igual. Ella me manda, a ver, primero os voy a enseñar, lo que pasa es que se ha despegado, bueno los sellos que no se pierdan, los voy a meter dentro de su sobre, ella me lo mandaba así, vale, en dos, o sea se miraba por los dos lados, vale, muy bonito, la verdad es que ella ha puesto un montón de mix, me dijo que no había encontrado las bolsas de 55 por 55, pero la verdad es que cuando la bolsa es tan grande no la tendría que haber llenado tanto, ha puesto un montón, porque me sabe mal, porque ella ha puesto mucho, y bueno, yo intentaré ser justa a la hora de repartir los mixes. Ella lo ha puesto todo con unas pegatinas muy chulas, este por ejemplo lleva este, el mix es muy bonito, es en tonos rosas, es súper bonito, no se aprecia bien en la cámara, pero la verdad es que me encanta, en este ha puesto estas pegatinas, veis, iba así montado, iba muy chulo, pero se ha despegado, en este vienen otras, cada uno tiene su... Este viene con la otra pegatina, veis, y luego este me dijo que era para mí, que era uno que viene unos lacitos de bisutería y unas mariposas, mirad que chulo, y también unas pegatinas, y también me ha mandado de tallito esta ruedita, que yo no tenía de estas, me quería comprar estas tachuelitas, siempre las veo y me hacían gracia, en tonos plata y dorado, en redondito, y también me ha dado estas etiquetas, y estas pegatinas, que están muy chulas, la verdad, de búhos, corazones, está muy bonito para decorar, me encanta, y nada, esta es la entrada de Lisbeth, que muchísimas gracias por participar, que está todo muy bonito, y espero que te guste la vuelta, y nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo, adiós.